El canal del Congreso presenta Hola, ¿qué tal? Soy Paulina Usigli y les doy la bienvenida a Cámara Alta. El Senado de la República, además de las facultades exclusivas en política exterior conferidas en el artículo 76 constitucional, cumple con la encomienda de llevar bajo su tutela la diplomacia parlamentaria. Esto es, la facultad de relacionarse con parlamentos, congresos, cámaras o asambleas de otros países y con las organizaciones que las agrupan. De esto trata hoy nuestro programa y para arrancar los invito a que me acompañen a revisar lo que ocurrió en la vieja casona de Xicoténcatl durante el último y más reciente conversatorio con embajadores de la Unión Europea. Luego de seis años, la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta convocó a las 27 naciones integrantes de la Unión Europea a conversar sobre el panorama actual, la pandemia, la modernización del acuerdo global entre México y la Unión Europea, ciencia y transferencia de tecnología, derechos humanos, medio ambiente y desarrollo sustentable. Es claro que México y la Unión Europea se perciben como actores claves en el escenario geopolítico y como socios estratégicos en los ámbitos bilateral y multilateral. El acento de este conversatorio se puso en la renovación del acuerdo comercial que desde el año 2000 ha generado excelentes dividendos para ambas partes. En resumen, durante más de 20 años el comercio entre México y la Unión Europea se ha triplicado. El acuerdo modernizado es de última generación e incluye nuevos capítulos tales como energía y materias primas, desarrollo sostenible, pequeñas y medianas empresas, buenas prácticas regulatorias, transparencia y anticorrupción. La entrada en vigor de este acuerdo global modernizado significará mucho para los esfuerzos de recuperación post pandemia, así como en la definición de un comercio basado en mejores normas que contribuyan al desarrollo sostenible. Ante los esfuerzos de recuperación que demandan nuestras sociedades, la modernización del acuerdo será un instrumento vital para reactivar el comercio bilateral, fomentar mayores inversiones y dar certeza a nuestros intercambios. Nosotros como alemanes estamos muy a favor de una firma de este acuerdo lo antes posible, lo antes posible. Para los miembros de la Unión Europea, concretar la modernización del acuerdo es igualmente relevante, pues de este lado del Atlántico ven a México no solo como un socio, sino como un aliado. Frente a todos estos retos comunes y globales necesitamos aliarnos para tomar iniciativas internacionales conjuntas, pero también mostrar el ejemplo a través de políticas nacionales coherentes con nuestros compromisos internacionales. Más que nunca en este esfuerzo necesitamos a México, a su voz escuchada y respetada en América Latina y en el resto del mundo. En la vieja casona de Chico Tencatl se escuchó con atención la provocación constructiva realizada por el embajador italiano. A mí me parece que este país lo tiene todo. Lo que le falta puede ser un poquito la gana de salir de una zona de confort que le da la posibilidad de tener una integración con la economía norteamericana y de recibir inversiones del extranjero y tener un poquito más de audacia en desarrollar sus propios productos. En Roma no se encuentra una cosa tan simple como una tortilla de maíz. Y al final, después de mucho trabajo, si las encuentras una tortilla de maíz que está hecha en Estados Unidos. Yo creo que es allí verdaderamente que nosotros tuvimos que enfocarnos en multiplicar las ocasiones de diálogo entre empresarios europeos y mexicanos porque creo que hay mucha experiencia que intercambiar con mutuo beneficio de ambas economías. María del Rosario Grín Macías fue la primera mujer canciller de nuestro país. Nació en la Ciudad de México el 31 de marzo de 1941 y fue una política diplomática y académica mexicana. Grín se desempeñó como secretaria de Relaciones Exteriores durante los últimos tres años de la administración de Ernesto Zedillo, justo cuando México se encontraba en pleno proceso de apertura a la economía global y poco después de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLC. La ex canciller tuvo un gran compromiso en materia de derechos humanos y defensa de las garantías individuales, así como en la transmisión del conocimiento a través de ensayos, revistas y documentos de investigación que fueron de vital relevancia a lo largo de su carrera. Como canciller, Grín Macías se ocupó de la negociación del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación con la Unión Europea. Asimismo, se encargó de ofrecer la visión de México sobre el tema de derechos humanos ante la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. A Rosario Grín se le recuerda con cariño en la Cámara Alta, como senadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en las legislaturas 57, 67, 60 y 61. Rosario Grín Macías no sólo fue testigo de los grandes momentos que determinaron el rumbo de la historia de México en la segunda mitad del siglo XX, sino que fue partícipe y protagonista de estos hechos, rompiendo paradigmas en la transformación de la agenda diplomática de nuestro país. Por la relevancia del tema, existe en la Cámara Alta una comisión especial de seguimiento a la implementación del T-MEC. Recordemos que este acuerdo trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá entró en vigor el 1 de julio de 2020, en el marco de la actual pandemia y marcado por la política proteccionista de la anterior administración estadounidense, de ahí que la implementación del T-MEC sea considerada una prueba de fuego para esta región, que aglutina en conjunto el 30% del PIB del planeta. El 1 de julio del 2020, nuestro país renovó uno de sus contratos más importantes, el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, mejor conocido como T-MEC, mismo que sustituyó al Telecán en vigor durante 26 años y que requería de una modernización acorde con las realidades del siglo XXI. Hace cinco años la negociación misma de este tratado puso a prueba la estabilidad, la continuidad e incluso el futuro de la integración económica de nuestra región. Fue una negociación llena de retos que tuvo lugar en un contexto de un debate internacional sobre el sistema de normas y de instituciones que debe regular la economía global y el comercio entre los países países de aquí a las siguientes décadas. Recordemos que Estados Unidos, Canadá y México representan un tercio del PIB global, casi que es un mercado de casi que 500 millones de personas. Implementar dicho acuerdo es un reto y un proceso que se debe evaluar, especialmente en tiempos donde la pandemia produjo pérdida de empleos, disminución del comercio y desaceleración económica. La pandemia pues aceleró o puso de relieve, visibilizó tendencias que ya se venían observando a nivel global o regional, la preponderancia de lo tecnológico, la tensión entre Estados Unidos y China, la importancia de incluir las MIPIMES en las cadenas de suministro y de valor. Hay mucho potencial, hay una gran oportunidad dentro de América del Norte y que realmente vemos que el TEMEC pudiera servir como un vehículo para catalizar la prosperidad regional. El Senado de la República y la Secretaría de Economía hicieron una reflexión y un compendio que incluye perspectivas expertas de los tres países que integran esta región. El ejemplo de esta reflexión crítica es la de Gustavo Vega Cánovas, quien nos dará y nos deja ver dónde es necesario establecer políticas nacionales para preservar la competitividad en el sector automotriz, por ejemplo, sobre todo en lo que respecta a la atracción de inversiones extranjeras directas y para asegurar el cumplimiento de nuestras obligaciones laborales acorde con las perspectivas del tratado. Voces plurales indicaron focos de atención sobre el tratado. La implementación no es una cuestión mecánica que por la entrada en vigor y la adecuación de cuatro o cinco leyes ya esté echada a andar. Insisto, requiere de un esfuerzo y de una voluntad política sostenida durante muchos años. La tensión comercial entre Estados Unidos y China, así como las políticas que está siguiendo el gobierno federal mexicano, son factores que pesarán en la posibilidad de aprovechar el T-MEC en ámbitos como comercio digital, agricultura y medio ambiente. Históricamente, México se ha caracterizado por privilegiar el respeto y el diálogo en las relaciones internacionales. Incluso, ha servido como mediador en algunos conflictos entre países de América Latina. En 1930, durante el mandato de Pascual Ortiz Rubio, se promulgó la doctrina Estrada, la cual fue producto de las reflexiones de don Genaro Estrada, quien en ese entonces era el secretario de Relaciones Exteriores y quien defendió apasionadamente la idea de que los estados no debían intervenir en los asuntos internos de otros estados. Quizás uno de los momentos más importantes de su gestión haya sido la Cuarta Conferencia Internacional Americana celebrada en la Habana. En dicho encuentro, la Delegación de México desempeñó un papel destacado dentro del esfuerzo para lograr que Estados Unidos aceptara la no intervención como norma de la convivencia interamericana y la declaración unilateral de la que hoy es conocida como Doctrina Estrada. La Doctrina Estrada, en esencia, postula que México no se pronuncia en el sentido de otorgar reconocimientos, sino que se limita a mantener o retirar, cuando lo crea procedente, a sus agentes diplomáticos y a continuar aceptando, cuando también lo considere procedente, a los similares agentes diplomáticos que las naciones respectivas tengan acreditados en México, sin calificar, ni precipitadamente, ni a posteriori, el derecho que tengan las naciones extranjeras para aceptar, mantener o sustituir a sus gobiernos o autoridades. La ficha país contiene la información básica de cada nación y dependiendo de la fuente puede ahondar en aspectos sociales, política exterior, datos territoriales y económicos, flora, fauna y turismo, entre otros. El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques publica, por ejemplo, la ficha más detallada en donde se pueden verificar la descripción y simbolismo de nuestra bandera, el Día Nacional, población, mexicanos destacados, etc. Aquí algunos de estos datos. Nombre oficial, Estados Unidos, mexicanos. Población total, según Censo 2018, 124.286.623 habitantes. Esperanza de vida, 73.01 años en hombre y 78.05 en mujeres. Población activa, 59.4%. Ranking de población por número de pobladores, 11. Ranking por extensión geográfica, 13 con 1.964.375 kilómetros cuadrados. Países con más mexicanos en el mundo, Estados Unidos, Canadá, España, Alemania y Reino Unido. Índice de Desarrollo Humano, 0.762, lugar 77. Índice del Planeta Feliz, segundo lugar con puntuación de 40.7. Índice de Competitividad, 51, evaluado con 4.41. Emisiones de CO2, 3.9 toneladas métricas per cápita. Ranking mundial en turismo, octavo lugar. Embajadas en el mundo, 80. Consulados, 67. Misiones permanentes, 7. Oficinas de enlace, 3. Además, México cuenta con 117 puertos y 76 aeropuertos. Cabe señalar que estos datos se actualizan con cierta frecuencia, por lo cual es importante acudir a las fuentes primarias cuando se requiere información específica. Durante la legislatura de la paridad de género, fue presentada en la Cámara Alta una iniciativa para reformar la Ley del Servicio Exterior Mexicano en materia de igualdad, no discriminación y acceso a una vida libre de violencia. ¿A qué tipo de limitantes se enfrentan las mujeres que emprenden la carrera en el servicio exterior? Acompáñenme a revisar esta iniciativa que aún se encuentra pendiente en el Senado. Con la Reforma Constitucional de 2019 sobre paridad, en todo nuestro país se abrieron nuevos horizontes para las mujeres mexicanas en los tres órdenes de gobierno, en los organismos autónomos, en las candidaturas de los partidos políticos a cargos de elección popular, así como en la elección de representantes en los municipios con población indígena. Sin embargo, existen aún espacios y circunstancias que restringen nuestros derechos. Las mujeres, sobre todo en el servicio exterior, se ven expuestas a una serie de limitantes como es la maternidad y como son una serie de situaciones que enfrentamos por nuestra condición de mujer, pero que también limita el acceso al ejercicio pleno de su función pública. Es por eso que en la Cámara de Senadores se presentó una iniciativa para reformar la Ley del Servicio Exterior Mexicano en materia de igualdad, a fin de lograr la paridad en todas las dependencias de la función pública, incluyendo acciones en materia de ingresos, ascensos, promociones y erradicación de todo tipo de violencia. La política exterior feminista de México está fundada en un conjunto de principios que buscan desde la política exterior impulsar las acciones gubernamentales para reducir y eliminar las diferencias estructurales y las brechas y desigualdades de género con el fin de construir una sociedad más justa y más próspera. Por ello, estamos haciendo que estas reformas tengan un enfoque de derechos humanos, de perspectiva de género, de interseccionalidad en todas las áreas de la política exterior mexicana. Aún hoy, las mujeres que elaboran en estas dependencias sufren limitantes, entre ellas la educación de los hijos y otras situaciones que limitan el ejercicio pleno de su función pública y sus aspiraciones. Quiero mencionar que de ninguna manera lo que presentamos hoy tiene un carácter necesariamente definitivo. Queremos abrirnos al intercambio de opiniones, desde luego con la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero específicamente con aquellas mujeres que hoy en día forman parte de nuestro servicio exterior. En la actualidad, solo 32 mujeres ocupan cargos de embajadoras, en contraste con 71 embajadores. El número de mujeres en la toma de decisiones políticas aún no son los esperados, pero depende tanto de hombres como de mujeres continuar presionando y tener voluntad para lograr una mayor representación de las mujeres en la política. En resumen, son cuatro las facultades exclusivas de la Cámara Alta del Poder Legislativo Mexicano. La Facultad del Senado para Analizar la Política Exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal se incorporó al artículo 76 en virtud de la reforma publicada el 6 de diciembre de 1977. Dicho análisis se realiza en el Pleno o en comisiones y los resultados del examen a la política exterior son remitidos al presidente de la República para su conocimiento y consideración. El artículo 76 constitucional contempla también como facultad exclusiva del Senado aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas suscritos por el Ejecutivo Federal, así como avalar las decisiones de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos. Las designaciones de jefes de misiones diplomáticas y permanentes ante estados y organismos internacionales, respectivamente, de embajadores especiales y de cónsules generales, serán sometidas a la ratificación del Senado de la República o en sus recesos de la Comisión Permanente, según lo dispone el artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin este requisito, la persona designada no podrá tomar posesión de su cargo. A la letra, la fracción tercera del artículo 76 constitucional establece que el Senado de la República tiene la facultad de autorizar al presidente para permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites del país, el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y la estación de escuadras de otra potencia por más de un mes en aguas mexicanas. Entre los principales productos que el campo mexicano le vende al mundo, se encuentran la cerveza de malta, el tomate, el aguacate y el tequila. Sin embargo, también dependemos en un alto porcentaje de las importaciones para garantizar el abasto del maíz, la carne de cerdo, pollo, leche en polvo y cereales. En este balance de lo que exportamos e importamos en materia agropecuaria, lejos estamos de alcanzar la anhelada soberanía alimentaria. De ahí los reiterados llamados, iniciativas y reformas que parten de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural cada vez que en el campo mexicano se encienden las alertas. Si bien nuestro país es reconocido a nivel global por su gastronomía, paisajes y cultura, existen otras cosas que el mundo desconoce. México es la decimosegunda potencia en la producción agroalimentaria y el séptimo país exportador a nivel mundial. Está la importancia de este sector, que representa el 9.4% del Producto Interno Bruto Nacional. Cabe destacar que las exportaciones agroalimentarias generan divisas por casi 40 mil millones de dólares al año. La variedad, calidad y el reconocido estatus sanitario de los productos mexicanos ha permitido contar con una red de 12 tratados de libre comercio y ha abierto las puertas de 182 naciones. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, pues el 80% de las agroexportaciones se envían a ese mercado. Sin embargo, la pandemia abrió nuevas oportunidades comerciales con Japón, Corea, China y los países árabes. México es el primer productor y exportador de aguacate. Y en cuanto a bebidas, la exportación de cerveza y tequila nos coloca también en la primera posición. Otros productos relevantes son el chile verde, tomate, mango, berries, cítricos, pimientos, miel y carne de res. La industria mexicana de frutas y hortalizas es una industria productiva que aporta casi el 40% del valor total de la producción agrícola de nuestro país. Y porque es una industria competitiva que se considera un verdadero caso de éxito de nuestro sector exportador. Tan solo el año pasado México exportó más de 15 mil millones de dólares de estos productos a Estados Unidos. Según estimaciones de la Secretaría de Agricultura, se espera que al cierre del año haya un superávit en la balanza comercial agropecuaria superior a los 10 mil millones de dólares, lo que significa que México exportará al mundo más alimentos de los que compra. En cuanto a las importaciones, se cubre el 20% de la demanda nacional de leche y pollo, comprándola a otros países, así como el 38% de la carne de cerdo. Además, se importan granos como soya, arroz, frijol, trigo panificable y maíz amarillo, el cual es destinado principalmente a la alimentación del ganado. Queremos ayudar a las mexicanas y mexicanos que se esfuerzan todos los días para ampliar sus exportaciones, brindar acceso a mejores precios y mayor calidad de los productos. Aprovechar las oportunidades del comercio digital, así como contribuir a la estrategia de diversificación de las exportaciones mexicanas, mejorar la competitividad, generar más empleos y aportar al desarrollo económico. Mantener este dinamismo en el comercio exterior es crucial para la recuperación económica de México, pues tras la pandemia, la demanda interna ha mostrado cierta debilidad. De esta forma concluimos la revisión que les hemos presentado sobre las facultades exclusivas en política exterior y diplomacia parlamentaria en la Cámara Alta. Cualquier comentario, aclaración o sugerencia, por favor háganosla llegar a través de algunos de los medios de contacto que ponemos a su disposición en estos momentos en pantalla. Me despido a nombre de todo el equipo de producción que hace posible este programa y al mismo tiempo los invito a que nos acompañen en la próxima entrega de Cámara Alta. Síganse cuidando, pásenla excelente, hasta la próxima. Cámara Alta. El canal del Congreso presentó